La fragilidad de la vida se ha hecho patente con la pandemia de COVID-19, poniendo en peligro a muchas personas del mundo. Hay medidas sencillas para estar más seguros durante la pandemia, especialmente en sitios concurridos, como los mercados. Utiliza siempre la mascarilla, mantén la distancia de seguridad, pon tu dinero en el mostrador y no directamente en la mano. Compra y marchate sin entretenerte. Y lávate las manos antes y después de ir al mercado. Con todo esto, podemos mantenernos seguros.